Hoy en el capítulo 149 de Switch News te tenemos buenas y malas noticias sobre SEGA. Imagínate que la película de Sonic se retrasa hasta 2020, y es que para mejorar el diseño de Sonic, ¿cómo crees que les quede? Además te cuento cómo es que SEGA le echa la culpa a los cartuchos de Nintendo por la versión incompleta de Team Sonic Racing para Switch. Por supuesto tengo más noticias, ¿quieres conocerlas? Entonces que comience la Switch News. Iniciamos el capítulo recordándote que ya falta poco para hincar el diente a uno de los juegos más esperados del año, uno que promete regresarnos a las maravillosas épocas de los juegos de acción y rol en 2D que rellenaron en los noventas. Hablamos de Bloodstain Return of the Night, un tributo a Castlevania Symphony of the Night y a todo título que se digne de ser un Metroidvania. Hoy podemos saber que el juego recibirá una gran cantidad de contenido descargable gratuito una vez que se lance el juego. Y la lista pinta muy bien, pues tendremos un nuevo modo Speedrun, un modo Buzz Rush, un modo cooperativo y competitivo online y offline, un modo roguelike, dos personajes adicionales, atuendos y muchas cosas más. Por cierto, también se anunció un DLC de pago donde podrás pelear contra el creador Koji Garashi para derrotarlo y así obtener una espada legendaria. Aquí en Switch News ya tenemos nuestra reserva. Dinos, tú ya la tienes. Recuerda que el juego llega el próximo 25 de junio a tu Nintendo Switch. También hace unas horas se ha confirmado que Rian Royale ya está disponible para descargar en tu Nintendo Switch. Aquí nos encontramos ante un título Baron Royale centrado fuertemente en la elección de clases, las cuales modificarán enormemente el estilo de juego. Si te preguntas por qué luce tan parecido a Paladins, la respuesta es porque ha sido desarrollado igualmente por Hi-Res Studios. El título podrá ser jugado en un futuro completamente gratis si no estás suscrito al servicio Switch Online, pero por ahora solo podrás jugarlo comprando el paquete fundadores, el cual tiene un costo de 15 dólares. Y por fin los responsables de la película de Sonic the Hedgehog se dieron ante tanto hate que recibió el diseño de Sonic. Pues imagínate que el mismísimo director de la cinta, Jeff Fowler, acaba de confirmar a través de su cuenta de Twitter que la película se ha retrasado hasta el 14 de febrero de 2020 para tener tiempo de rehacer a Sonic y dejarlo perfecto. Originalmente se tenía planeado el estreno para noviembre de este año, pero todos sabemos la historia. ¿Crees que terminen entregando al Sonic que todos queremos ver? Platícalo en la caja de comentarios. Y pasando a las noticias rápidas, hoy han surgido nuevos detalles sobre la posible llegada de Darksiders 2 al Nintendo Switch. Como te dijimos ayer, el juego no ha sido anunciado oficialmente por THQ Nordic, pero todo parece indicar que no tardarán en hacerlo oficial, pues hace unas horas Amazon Alemania ha listado el juego en su tienda con todo y el arte de la caja en su versión física. Si te interesa debes saber que su lanzamiento se espera para el próximo 6 de agosto. Y si ya no aguantan las ganas por jugar Sword Art Online Fatal Bullet Complete Edition, déjanos decirte que Bandai Namco por fin ha confirmado que el juego se pondrá a la venta el próximo 8 de agosto en Japón y el 9 de agosto en Occidente. Es importante que sepas que esta versión será la más completa de todas, pues además de incluir el juego original, también se podrán disfrutar las 4 expansiones del título, controles por giroscopio, multiplayer local para hasta 8 jugadores y un modo Battle Royale. Oye, y en una de las notas más cortas de la historia de Switch News te cuento que Game Freak acaba de liberar una nueva captura de su próximo juego llamado Town, ese encantador RPG que se anunció en el Direct de septiembre del año pasado. Aunque simple, la imagen nos permite ver cómo será el sistema de lucha. En fin, esperemos que el juego salga pronto. Por cierto, hablando de SEGA, te cuento que el lanzamiento de Team Sonic Racing en Nintendo Switch ha sido accidentado, y no me refiero a la calidad técnico-visual porque el juego corre muy bien en la consola, sino a la falta de contenido en su versión híbrida. Pues además de que diferentes medios reportaron que en dicha versión no es posible crear grupos de amigos para disfrutar de carreras online, has de saber que en Switch no está disponible la cinemática de introducción del juego, hecho que al parecer ha terminado por enfurecer a los fans. Tanto que SEGA ha tenido que enviar un comunicado a través de la página US Gamer donde se deslinda de responsabilidades echándole la culpa a los cartuchos de Switch, concretamente a las restricciones de tamaño. La cuestión es que SEGA podría agregar fácilmente dicha cinemática mediante una actualización, pero no. La compañía dejó claro que no tiene planes de agregarla mediante parche. ¡Qué mala onda, no! Hasta aquí el Switch News de hoy, pero ya sabes que regresamos la próxima semana con más noticias. Regálanos un like si el video te ha gustado, suscríbete y comparte el canal con tus amigos. ¡Nos vemos en la próxima!